Muchas gracias, chicos. Bien, espero que todos se encuentren muy bien, chicos. Por favor, empecemos iniciando la clase y prendiendo las camaritas para poder desarrollar la clase de manera correcta, chicos. Vamos a ver, vamos a encender las cámaras muy bien, Álvaro. Los demás, chicos, también, por favor, encendemos las cámaras. Excelente, David. Perfecto. A ver, los demás, Alejandra, Alison, Eduarda, Marc, Digit, chicos, por favor, todos. Este es el último tema del libro que vamos a desarrollar. El tema es de física moderna. Vamos a ver, digamos, temas un poco más cercanos a nuestra época. Voy a ir compartiéndoles la diapositiva. A ver, un momento. Bien. ¿Se ve la diapositiva, chicos? Bien. ¿Pueden ver? Sí, ¿verdad? Ok. Ok, bien. Los objetivos de esta clase, sobre todo los tres primeros, viene a ser el conocer ciertas propiedades que tienen las ondas electromagnéticas. Muchas veces habremos escuchado esa frase, ¿no? Esas palabras, ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas están presentes a día de hoy, en todo momento. Encontramos ondas electromagnéticas en casi todos los dispositivos electrónicos, ¿no? Radio, televisión, celular, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver qué propiedades tienen. También, en la segunda parte de esta clase, vamos a aprender a calcular la energía de los fotones, ¿no? De repente, alguno no sabe qué es un fotón. Y cómo se comportan los fotones. Qué propiedades tienen, cuál es su frecuencia, cuál es la longitud de onda, etcétera. Son conceptos, para alguno de repente, nuevos, ¿no? También vamos a conocer el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue explicado por primera vez por Albert Einstein, con una ecuación matemática. Y eso le valió el premio Nobel, ¿no? Entonces, eso también es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Vamos a comenzar también dando estos pequeños comentarios, ¿no? Primero que las ondas electromagnéticas están presentes en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿ok? O sea, es decir, es importante para nosotros el hecho de poder manipular y poder conocer las ondas electromagnéticas, ¿no? Ha sido parte de nuestro desarrollo tecnológico durante estas últimas décadas, ¿ok? La tecnología que tenemos ahora, todo el avance científico que tenemos hasta ahora, en gran parte de ello, se debe a las ondas electromagnéticas. Muchos dispositivos en los laboratorios modernos, tanto si en química, biología, física, todo funciona con ondas electromagnéticas, ¿no? Hay dispositivos a señal remota, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería, por ejemplo, se utilizan sistemas de navegación o sistemas de información geográfico que funcionan con satélites, ¿no? Para poder ubicar puntos en la Tierra, necesitamos las ondas electromagnéticas que viajan hasta los satélites. Entonces, en realidad, las ondas electromagnéticas están presentes ahora de manera importante, ¿no? Acá tenemos imágenes. Las ondas electromagnéticas son diversas, ¿no? Cuando hablamos de ondas electromagnéticas, no estamos hablando de una sola, sino estamos hablando de un tipo de ondas que es diferentes, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de ondas electromagnéticas de acuerdo a qué características tiene cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la luz que viene del Sol, la luz del Sol es una onda electromagnética que podemos ver, ¿no? Por algo vemos los colores. La luz, que luego se divide en muchos colores, ¿no? Es una onda electromagnética que nosotros podemos percibir con la vista. Pero existen otro tipo de ondas electromagnéticas, por ejemplo, las ondas de radio y televisión son ondas electromagnéticas también, que no las podemos ver, obviamente, no las podemos ver, pero sí que existen. Por ejemplo, el Wi-Fi que nosotros tenemos también es un tipo de ondas electromagnéticas, ¿ok? Entonces, la señal que tenemos nosotros de Internet en nuestros celulares, etcétera, todo aquello que nosotros podemos percibir de manera remota tiene que ver con ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, para hablar de estas ondas electromagnéticas, tenemos que saber aspectos muy importantes, ¿no? Primero debemos recordar lo siguiente. Si nosotros tenemos una carga eléctrica que está en reposo, esto lo vimos hace tres, cuatro semanas, si no me equivoco. Cuando tenemos una carga en reposo, sabemos que se genera un campo eléctrico, ¿verdad? Un campo eléctrico a su alrededor, ¿verdad? Entonces, si tenemos una carga eléctrica, sabemos que existe un campo eléctrico, ¿está bien? Pero de repente, si esta carga se empieza a mover, o sea, si es que yo agarro la carga y empiezo a mover esta carga, aparte de tener un campo eléctrico, se va a generar un campo magnético, ¿ok? Si la carga está quieta, tiene un campo eléctrico como en la imagen, pero de repente cuando yo empiezo a agitar esta carga, lo muevo de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, se va a generar un campo magnético, ¿ok? Se va a generar, aparte del campo eléctrico, un campo magnético, ¿ok? Entonces, este campo magnético y el campo eléctrico van a, se les dice, se van a oscilar, ¿ok? Van a oscilar. En conclusión, vamos a decir lo siguiente. Las ondas electromagnéticas son causadas por las perturbaciones que se producen al acelerar las partículas electrizadas, formando así un campo electromagnético. ¿Cómo que ese es un campo electromagnético? Que tiene campo eléctrico y además va a tener un campo magnético, ¿ok? Y se va a propagar en todo medio material o en el vacío. ¿Qué significa eso? Que las ondas electromagnéticas que van a surgir al mover esta carga, las ondas electromagnéticas van a viajar y no necesitan de un medio para transportarse. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros para emitir sonido, para nosotros poder hablar, necesitamos del aire. El sonido es una onda mecánica que viaja a través del aire para llegar a los oídos de otras personas. Pero si nosotros nos vamos al espacio donde no hay aire, no hay nada, es vacío prácticamente, y nosotros emitimos un sonido, no lo va a escuchar otra persona. ¿Por qué? Porque no hay un medio. No hay nada. Pero en este caso, en el caso de las ondas electromagnéticas, no necesitan de un medio. Así que si yo disparo una onda de radio en el espacio, esa onda va a viajar, va a viajar sin ningún problema porque no necesita de ningún medio. ¿Ok? Entonces, eso es una de las conclusiones que podemos tener. Por aquí hay dos aspectos importantes también. Tenemos que tener en cuenta, chicos, que fue Maxwell quien ya, él ya teóricamente intuía que podían existir las ondas electromagnéticas. O sea, él decía que una carga lo aceleramos va a tener campo eléctrico, va a tener campo magnético, entonces deberían existir las ondas electromagnéticas, ¿no? Pero él lo predijo en 1684, cuando ni siquiera existían instrumentos modernos, ¿no? Pero él en su pensamiento ya podía imaginarse lo que iba a suceder, ¿no? Además, él planteaba que la luz, la luz era un tipo de onda electromagnética, era un tipo de onda electromagnética. Entonces, él teóricamente ya sabía, incluso planteó la, la fórmula, ¿verdad? Pero no es pues hasta 1887 cuando Heinrich Orhels fue el que detectó por primera vez una onda electromagnética, ¿no? Él utilizó un instrumento, un instrumento muy parecido al que está aquí, ¿ok? Formado, pues, por electrodos, ¿no? Por platilla, bueno, por varillas aquí hechas de cobre, ¿no? Un poquito, digamos, que no tiene que ver mucho ahora con lo que estamos explicando, pero básicamente él pudo detectar las ondas electromagnéticas en esta parte, ¿no? En la parte de los, de los electrodos, ¿no? Donde había una pequeña descarga, una, digamos, aquí se, digamos que se, a ver, se agitaban cargas eléctricas, la movía, y aparte de que se formaba un campo eléctrico, había un campo magnético, ¿no? Entonces, por ahí se generaban las ondas electromagnéticas. Entonces, las primeras ondas electromagnéticas detectadas fueron las ondas de radio, ¿no? Ondas de radio. Entonces, se le atribuye, pues, a, a Hertz el descubrimiento de las ondas electromagnéticas, porque él lo pudo detectar por primera vez, ¿ok? Bueno, una vez detectadas las ondas electromagnéticas, los científicos se dedicaron a su estudio. Aquí nosotros podemos ver en esta parte izquierda cómo es que es el campo electromagnético. Si ustedes se dan cuenta, hay flechitas azules que me están representando el campo eléctrico, ¿ok? Las flechitas azules me están representando el campo eléctrico, tiene esta forma, mientras va avanzando, tiene esta forma, y el campo magnético está representada por flechitas rojas, ¿ok? Y tiene este aspecto, ¿no? Cuando va avanzando, se va propagando de esta manera, ¿ok? Y esta onda electromagnética va a viajar, pues, en el espacio, ¿no? Va a viajar con una determinada velocidad, ¿no? Para poder observar de manera más precisa, lo tenemos aquí en el lado derecho, las líneas de azul me representan el campo eléctrico y perpendicular a ella el campo magnético, ¿no? Están en planos perpendiculares, ¿no? Entonces, este campo, perdón, esta onda electromagnética va a viajar con una determinada velocidad a la cual se le llama la velocidad de propagación, ¿ok? Aquí hay algo muy importante, chicos. Si nosotros nos fijamos en la dirección del campo eléctrico, vemos que es una dirección vertical, ¿verdad? Una dirección, aquí en el punto de inicio, ¿no? una dirección vertical hacia arriba, ¿no? Igualmente, el campo eléctrico tiene una dirección en este sentido, ¿no? Y la velocidad tiene una dirección en este sentido. ¿Qué podemos decir? Se cumple, pues, una regla importante, ¿no? Que el campo eléctrico, el campo magnético y la velocidad de propagación son perpendiculares entre sí, ¿ok? Son perpendiculares o también se le llama son transversales, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros observemos las ondas electromagnéticas, vamos a tomarlo de esta manera, ¿no? El campo eléctrico está en un plano perpendicular al campo magnético, ¿ok? Están como que cruzados, ¿no? De esa manera se propaga las ondas electromagnéticas, ¿está bien? Como ahí podemos ver en la observación, me dice, ¿no? En la gráfica mostrada el campo eléctrico oscila en el eje Z, ¿no? Plano Z y E. ¿Cuál es el plano Z y E? El plano Z y E es este de acá. Este es el plano Z y E. En ese plano está el campo eléctrico. Si nos fijamos en el campo magnético, el campo magnético está en el plano X. ¿Y cuál es el plano XY? Este es el plano X. Entonces, son planos perpendiculares, ¿no? Así es, porque el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares y la velocidad de propagación, pues, es en este eje Y, ¿no? Ahora, matemáticamente se puede calcular la velocidad de propagación de la onda electromagnética, ¿ok? Esa velocidad de la onda electromagnética se calcula como lambda por F. Profe, ¿quién es lambda? Lambda es la longitud de onda. Profe, ¿qué es longitud de onda? Longitud de onda viene a ser, longitud de onda viene a ser la longitud que hay. Desde donde nace la onda electromagnética, sube, luego baja y vuelve al mismo punto donde inició. Entonces, esa longitud que va de punto a punto es la longitud de onda, ¿ok? Y el valor de F es la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia, profe? ¿Cuántas ondas se propagan? ¿Cuántas, digamos, cuántas longitudes de onda hay en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, ese es el valor de la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, si las ondas electromagnéticas, pues, tiene varias sube y baja, sube y baja rápido, entonces la frecuencia será alta. Pero si las ondas electromagnéticas tienen ondas que, pues, digamos, están de manera, vamos a decirlo así, pocos, sube y baja, ¿no? En un poco tiempo, entonces, la frecuencia es baja, ¿no? ¿Ok? Entonces, la velocidad de la onda electromagnética es longitud de onda, por la frecuencia. Ahora, hay que tener en cuenta si es que esta onda electromagnética, si es que la onda electromagnética se encuentra en el vacío, o sea, podemos decir, de repente, en el espacio exterior, la velocidad de la onda va a tener la misma velocidad que la luz, ¿ok? La onda electromagnética tiene la misma velocidad que la velocidad de la luz. y ¿cuál es la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ah, o sea, profesor, o sea, que la velocidad de la onda electromagnética es un valor conocido, sí, es un valor que nosotros ya debemos conocer, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, porque la velocidad de la onda electromagnética es la misma que la velocidad de la luz. Entonces, si ya tengo la velocidad, yo puedo calcular la longitud de onda y la frecuencia, ¿no? Eso va a depender de los datos que nos den los problemas, ¿ok? Entonces, ahí, si gusta, le toman una captura para que puedan tenerla en cuenta mientras resolvemos los problemas, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ok. A ver, sigamos, entonces. Ahora, pues, vamos a hablar sobre el espectro electromagnético. ¿Qué es el espectro electromagnético? Muchos alumnos suelen asustarse con la palabra espectro, ¿no? Es algo de repente nuevo para ustedes, ¿no? Cuando hablamos de espectro, estamos hablando de un conjunto, de un conjunto, el conjunto de algo, el espectro, eso es el conjunto de algo. En este caso, es el conjunto de frecuencias y longitudes de onda electromagnéticas. O sea, nos está diciendo cuál es la variedad de las ondas electromagnéticas. ¿Está bien? El espectro electromagnético me indica la variedad de las ondas electromagnéticas. ¿Qué tipos de ondas electromagnéticas vamos a encontrar? Las ondas de radio, las microondas, ¿no? Las ondas infrarrojo, la luz visible, que también es una onda electromagnética, recordá lo que te mencioné. Los rayos ultravioletas, también es un tipo de onda electromagnética. los rayos X, también, y los rayos gamma, también son tipos de ondas electromagnéticas. Todas estas ondas electromagnéticas se encuentran clasificadas en este tipo de gráfico. Profe, ¿cómo es eso? Ustedes saben que hay diferentes tipos de ondas electromagnéticas. Unas ondas electromagnéticas pueden estar más estiradas y otras pueden estar más juntitas, ¿no? En este caso, vemos que mientras las ondas tengan una longitud de onda más grande, estarán más separadas, obviamente. Pero si su longitud de onda es pequeña, entonces las ondas se encontrarán más pegaditas, ¿no es así? ¿Te das cuenta? ¿Cómo definimos la longitud de onda? La distancia que hay de punto a punto, ¿no? Entonces, si la longitud de onda es grande, significa que la onda estará más separada, ¿no? Estaríamos más ancha, ¿no? Entonces, será así, ¿no? Si la longitud de onda es más grande, estarán separadas. Pero si la longitud de onda es pequeña, estarán juntitas, ¿no? Las ondas estarán juntitas, ¿te das cuenta? Ah, ya, o sea, entonces, mientras mayor longitud de onda, más separadas. Mientras menos longitud de onda, las ondas estarán más juntitas, ¿no? Ahora, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, chicos. Cuando nosotros aumentamos la, 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 aumentamos la longitud de onda, vamos a tener poca frecuencia. ¿Por qué? Porque, mira, al estar separadas, va a subir y va a bajar, va a subir y va a bajar. Entonces, mientras más longitud de onda, tengo menos frecuencia. Pero si yo me voy por acá, cuando tengo poca longitud de onda, se vuelve más juntitos. Y eso significa que baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, te das cuenta, es más frecuente las ondas. Por eso se dice que a menor longitud de onda va a haber mayor frecuencia. Si tengo mayor longitud de onda, la frecuencia va a ser baja. Si la longitud de onda es pequeña, la frecuencia aumenta, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Por eso acá tenemos esta flechita. La longitud de onda está aumentando de aquí, del lado derecho a la izquierda, porque la longitud de onda acá es pequeña y la longitud de onda aquí es grande. Pero si hablamos de la frecuencia, la frecuencia aumenta. Desde aquí, que está sube y baja, que poca frecuencia, hasta esta parte derecha, que la frecuencia está sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, la frecuencia aquí es mayor. Ahora, debemos entender que a menor frecuencia la energía de la onda es baja y a mayor frecuencia la energía aumenta. Porque aquí está, digamos, dispersa, así alejadas las ondas. Pero si las ondas están juntitas, significa que la onda va a tener bastante energía. ¿Ok? Por eso es que explicamos diferentes fenómenos que suceden en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, ondas de radio. ¿Quién no escucha radio? Dime, ¿Quién no ha escuchado radio en algún momento? ¿Escuchas tu radio? Moda, radios, la zona, ¿qué más? Este radio está ahí. Bueno, etcétera, ¿no? Incluso, también, las ondas de radio son aquellas ondas de radio que utilizan, pues, este, con los intercomunicadores, ¿no? Ese tipo de ondas, por ejemplo, son de baja energía. Obviamente, no nos hace nada de daño, ¿no? Las ondas microondas, por ejemplo, son las ondas que utilizan, por ejemplo, para transmitir ondas televisivas, ¿no? ¿No? Cuando hacen un, este, una, un programa en vivo en la televisión, ¿no? Son ondas electro, perdón, son ondas de tipo microondas. También son de baja energía, por eso es que, en realidad, pues, no nos hace nada, ni siquiera lo sentimos, ¿no? Las ondas microondas, ondas de radio, están viajando a través de nosotros todo el tiempo. Nos están atravesando en todo momento, pero como es de baja energía, en realidad no nos, no nos está pasando nada, ¿no? Igualmente, por ejemplo, la radiación infrarroja, la radiación infrarroja también tiene poca energía. Profe, ¿cuál es la radiación infrarroja? Por ejemplo, cuando vas al centro comercial, ¿quién te espera en la puerta? ¿Qué es lo primero que aparece cuando estás en la puerta de un centro comercial, chicos? Cuando vas al mall, por ejemplo. o a plaza B, o a metro, ¿en la puerta acaso no te esperan, pues, con el alcohol y con una, con un termómetro digital? Sí, ¿verdad? ¿Qué está pasando, profesor? Ese, ese termómetro digital está recepcionando los rayos que tú emites, porque nosotros emitimos ondas electromagnéticas. ¿Cómo que ondas, profesor, electromagnéticas? Claro, el hecho de tener temperatura, el hecho de tener calor en tu cuerpo, eso significa que tú emites rayos infrarrojos. la radiación infrarroja percibe que tan caliente o que tan frío está un cuerpo. ¿Ok? Y muchas veces se dice, ¿no? Que eso te mata las neuronas, que te da cáncer, ¿no? El termómetro que utilizan para detectar. Los termómetros digitales no te están disparando a ti nada, más bien, eso es al contrario. Tú estás emitiendo radiación infrarroja y eso es lo que ellos perciben y pueden ver, pues, cuál es tu temperatura, ¿no? de manera inmediata, ¿no? Incluso la radiación infrarroja es, tiene menos energía que la luz visible. Profe, ¿qué es la luz visible? Es lo que nosotros podemos observar con nuestros ojos. Es todo esa, ese pequeño, esta pequeña franja que me dice luz visible, lo estamos agrandando aquí porque es justamente la gran variedad de colores que nosotros podemos observar, ¿no? Toda la luz que podemos ver nosotros es una onda electromagnética que la conocemos como la luz visible, ¿no? Entonces, si te das cuenta, acá tenemos un, un, este, un comentario. El espectro de la luz visible que viene a ser esto es la única onda electromagnética que puede ser detectado por el ojo humano. Si tú ves un color rojo o ves un color verde, un color morado, un color celeste, tus ojos están percibiendo ondas electromagnéticas que están viajando hacia ti, ¿ok? Y, y bueno, la luz visible está compuesta por, digamos, longitudes de onda que van desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros, y ahí tenemos los colores principales, ¿ok? pero una vez que nosotros pasamos la luz visible para el lado derecho, empezamos a encontrar nuevas ondas electromagnéticas que estas sí ya empiezan a ser perjudiciales para nosotros. Por ejemplo, la radiación ultravioleta es un tipo de onda electromagnética si te das cuenta, ahora sí están más juntitas. ¿Qué significa eso? Que tiene mayor frecuencia, por lo tanto, tiene mayor energía, y al tener mayor energía, estas ondas electromagnéticas pueden causarnos daño, ¿no? ¿Qué significa, profesor? Ah, ya, como tiene bastante energía, cuando esas ondas llegan a nuestras células, empiezan a romper enlaces, empiezan a romper células, y en algunos casos llega a producir cáncer, ¿no? Por ejemplo, los rayos ultravioletas por los cuales nosotros nos debemos proteger con bloqueadores evitan, pues, que esta radiación, digamos, pueda maltratar nuestra piel, ¿no? Y ni qué decir de los rayos X, ¿no? Seguramente todos en algún momento hemos ido a sacarnos una radiografía, ¿no? Profesor, los rayos X son peligrosos, sí, muy peligrosos en realidad. Incluso el científico y la científica que lo descubrieron, los Curi, ¿no? justamente ellos murieron de cáncer porque al descubrir los rayos X no sabían lo peligroso que era y al haber estado expuesto tanto tiempo a los rayos X pues les causó la muerte. Profe, ¿y nosotros por qué no nos morimos? Porque cuando te sacan la radiografía te están protegiendo indirectamente y además cuando te exponen a los rayos X lo hacen por un por una milésima de segundo, ¿no? Por eso muchas veces es recomendable no sacarse radiografía digamos de manera constante, ¿no? Hay personas que se sacan radiografía todas las semanas en algún momento de repente le puede hacer daño de repente una vez al año o dos veces al año o si es necesario ¿no? ¿Ok? Y ni qué decir de los rayos gamma ¿no? Los rayos gamma por ejemplo son rayos o son ondas electromagnéticas que tienen demasiada energía ¿no? Esas ondas gamma por ejemplo las podemos encontrar en las reacciones nucleares ¿no? Las reacciones nucleares o de repente en el estallido de una estrella ¿no? De una estrella de neutrones que sucede en el espacio eventos de alta energía son ondas electromagnéticas extremadamente intensas que pues obviamente si nos exponemos a ella vamos a terminar mal ¿no? Por ejemplo cuando hubo ese accidente en la planta nuclear de Chernobyl ¿no? Que es la más conocida evidentemente esos rayos gamma fueron expulsados hacia el espacio hacia la naturaleza ¿no? Por eso es que la población tuvo que tuvo que evacuar esa ciudad ¿no? La tuvieron que abandonar prácticamente ¿por qué? Porque si se quedaban expuestos a esos rayos gamma pues esos rayos iban a por más que no lo sientes tú estás ahí y estás ahí y no sientes nada ni cosquillas pero la radiación gamma está atravesando tu cuerpo y está matando tus células y ya al cabo de semanas o de días vas a empezar a notar cambios en tu piel en tus órganos y probablemente mueras en meses ¿no? Por eso es la evacuación que se dio ¿no? Y pues se tienen que esperar décadas 50 años 80 años para esperar que esa radiación gamma ya haya disminuido y ya pueda ser otra vez habitable ¿no? esa ciudad ¿ok? ¿hay alguna pregunta hasta aquí chicos? ¿no? Bueno yo si tuviera varias preguntas pero bueno sigamos vamos a ver ahora cómo se cuantiza la energía la energía cómo se cuantiza mejor dicho también la energía de la luz ¿qué significa profe? acá que he puesto aquí he puesto una imagen oscura una imagen oscura ¿qué es la oscuridad? ¿qué es la oscuridad? es la ausencia de luz ¿verdad? ¿qué pasa si en la oscuridad yo prendo una linterna empieza a aparecer rayos de luz que sale de mi linterna ¿no? entonces según la teoría de Max Planck él indica que que las que las que la la luz que la luz que la radiación de energía electromagnética que nosotros hasta ahora lo hemos visto como si fuera una onda ¿sí? Max Planck indicó que no solamente se podía se podía emitir como de forma continua como ondas electromagnéticas sino que también se puede emitir en forma de paquetes de energía discreta llamado cuantos a los que se le denomina fotones ¿qué significa eso? profesor nosotros sabemos que la luz la luz son ondas electromagnéticas que están viajando ¿verdad? eso es lo que hemos hablado y de lo cual hablamos con lo que nos explicó Hertz ¿verdad? allí antes de él lo había explicado Maxwell las ondas electromagnéticas pero Max Planck indicó que él tenía una idea diferente la luz no se transmitía por medio de ondas sino se transmitía por medio de paquetes de energía o sea significa que cada paquete que cada paquete tiene una unidad mínima de energía y son infinitos bueno son una gran cantidad de paquetes de energía que son disparadas como pelotitas ¿no? y a cada paquete de energía se le denominó fotón o cuánto de energía incluso pudo calcular la fórmula para el valor de cuánta energía tiene cada cada fotón la energía del fotón viene a ser igual a que a la a la constante h ¿qué viene a ser h? la constante de Planck y f viene a ser la frecuencia de la radiación ¿ok? ¿qué significa esto profesor? significa que lo que acabamos de mencionar es la la dualidad de las ondas electromagnéticas específicamente la dualidad de la luz ¿qué significa? que la luz se puede comportar como una onda electromagnética siguiendo nuestra fórmula que ya hemos mencionado como una onda electromagnética pero también la luz se puede comportar como si fuese una unos fotones unos fotones unos paquetes como si fueran pelotitas a esto se le llama la teoría corpuscular ¿no? la anterior es la teoría ondulatoria esta es la teoría corpuscular que la luz se comporta como pelotitas que son disparadas y obedecen esta fórmula la energía de cada fotón es igual h la constante de Planck es la constante de Planck es un valor fijo es un valor establecido calculado en los experimentos esto de aquí no va a cambiar 6,63 por 10 a la menos 34 esa es la constante de Planck mientras que f es el valor de la frecuencia de radiación no toda la luz no todas las luces tienen la misma frecuencia por ejemplo si yo disparo luz verde tiene una frecuencia y yo disparo luz amarilla tiene otra frecuencia si disparo luz violeta tiene otra frecuencia entonces la frecuencia la frecuencia es de acuerdo a qué tipo de luz estamos emitiendo ¿no? entonces esta es una fórmula pero nosotros también sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda ¿no? eso de dónde lo sacamos de acá nosotros sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad entre la longitud de onda pero sabemos que la velocidad de la onda electromagnética es la velocidad de la luz ¿no? entonces sería C entre lambda ¿no? y aquí lo hemos reemplazado en vez de poner frecuencia ponemos C entre lambda y ahí tenemos la energía del fotón ¿no? profe pero esta es la energía de un solo fotón si yo quiero saber la energía de cinco fotones le multiplico por cinco si yo quiero saber la energía de mil fotones le multiplico por mil a todo ¿no? eso es más o menos para poder entender ¿no? entonces la constante Planck puedo tenerlo en dos unidades en las unidades de Joule segundo y otra unidad que podemos darle a la constante Planck son los electronvoltios segundo electronvoltios segundo esta es otra unidad que también se puede utilizar en algún momento ¿no? la constante Planck vale cuatro coma catorce por diez a la menos quince electronvoltios segundo son lo mismo solamente que están en diferentes unidades ¿no? ¿ok? entonces esta formulita también nos va a ayudar a nosotros ojo tomen nota por ahí tomen nota chicos ok y ahora vamos a ir a la última parte de nuestra teoría chicos que viene a ser el famoso efecto fotoeléctrico ¿no? ya pues mientras ha ido avanzando mientras ha ido avanzando la ciencia ya nos encontramos en los años mil novecientos ¿no? en esta época pues ya empezó a surgir un científico muy famoso que viene a ser que viene a ser Albert Einstein ¿no? él recibe el premio Nobel gracias a su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico ¿ok? ¿en qué consiste este efecto fotoeléctrico? bueno el efecto fotoeléctrico consiste en lo siguiente imaginemos que tenemos aquí una superficie metálica ¿no? una superficie metálica ¿qué es lo que sucede? sabemos que todos los cuerpos están formados por átomos en su núcleo tienen protones y neutrones que están de color verde y a su alrededor están los electrones que están de color rojito ¿ok? entonces sucede que cuando se disparan se disparan fotones fotones o radiación electromagnética por ejemplo una onda de luz violeta por ejemplo cuando se dispara este tipo de ondas sucede lo siguiente que al momento de introducir esta radiación esta radiación de luz llega a los átomos y sucede que uno de los electrones es disparado hacia el exterior o sea nosotros le incidimos luz ¿no? radiación electromagnética en forma de luz y los electrones empiezan a escaparse del metal ¿no? esto era un fenómeno que tenía que ser explicado en ese entonces y no había pues científicos que podían explicar qué es lo que sucedía ¿no? porque al emitir luz los electrones se escapaban ¿no? hasta que pues Albert Einstein explicando que lo que sucede es un básicamente es básicamente es conservación de energía ¿no? ¿a qué me refiero con eso? lo que sucede es que cuando nosotros empezamos a disparar rayos de luz está ingresando energía ¿no? energía de muchos fotones que están ingresando aquí entonces nosotros obviamente sabemos que esa energía que llega al interior se va a consumir ¿cómo? este electrón para que pueda ser arrancado del átomo necesita una energía necesita un un límite de energía que le sirva para poder ser arrancado del átomo ¿no? porque sabemos que los electrones están pues unidos al núcleo ¿verdad? están digamos están ligados a ese átomo pero para que abandone ese átomo necesita un tipo de energía ¿cómo se le llama ese tipo de energía? se le llama la se le llama la función trabajo que tiene este símbolo ¿no? la función trabajo ¿ok? este de aquí se le llama la función trabajo es la energía que necesitamos para extraer el electrón del átomo una vez que se extrae este electrón del átomo la energía que me va a sobrar se va a convertir en energía cinética o sea yo le añado energía esa energía me sirve para arrancar el electrón del átomo y para darle una energía cinética y salga con una cierta velocidad por eso es que la ecuación de Albert Einstein queda de la siguiente manera la energía del fotón que ingresa me sirve para arrancar el electrón del átomo y para darle una energía cinética ¿es así? esa energía cinética ¿qué significa? que la que el electrón va a salir disparado con una velocidad ¿ok? listo entonces esta explicación aunque parezca simple tiene una demostración matemática que supera por el momento nuestros conocimientos ¿no? en realidad aquí aplicamos un tipo de matemáticas un poco más complejas que pues se ve en la universidad ¿no? pero en conclusión se llega a esta fórmula ¿no? la energía del fotón ingresa esto me sirve para arrancar el electrón del átomo que es la función trabajo y si me sobra energía pues le doy una energía cinética que lo va a sacar con una cierta velocidad ¿no? así es como en 1921 Albert Einstein recibe su premio Nobel ¿ok? ahora hay que tener en cuenta algo muy importante ¿ok? ¿qué significa la frecuencia límite o la frecuencia mínima ¿no? eso significa lo siguiente no toda la luz que nosotros disparemos a este metal no toda la luz que nosotros disparemos va a hacer que los electrones salgan disparados no todos porque imagínate que yo lance una luz de tal manera que tiene poca energía por ejemplo la luz amarilla por ejemplo la luz amarilla tiene poca energía en realidad si yo disparo la luz amarilla o luz roja va a llegar al metal y no va a pasar nada ¿por qué? porque la energía no es suficiente para que el electrón sea arrancado del átomo entonces hay una frecuencia específica de luz que va a hacer que esto suceda esa frecuencia se le conoce como la frecuencia mínima o la frecuencia límite también se le conoce como la frecuencia umbral ¿no? la frecuencia umbral ¿para qué? para que esa para que ese fotón pueda arrancar el electrón del átomo ¿ok? así es chicos no hay que olvidarnos no hay que olvidarnos que este símbolo es la función trabajo o trabajo de extracción ¿no? y depende del tipo de metal ¿no? esta función trabajo que significa arrancar un electrón del átomo depende del tipo del material del tipo de los átomos ¿no? por ejemplo si es una placa de oro tendrá una función trabajo diferente que si es una placa de plata o si es una placa de cobre etcétera ¿no? la función trabajo depende del metal depende del material depende de los átomos ¿no? ¿ok? entonces esto es lo que lo que podemos lo que podemos entender profe esa función trabajo se puede calcular como la constante de Planck multiplicado por la frecuencia umbral ¿ok? de esta manera se puede calcular la función trabajo ¿está bien? muy bien chicos entonces ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿alguna duda? todo ok perfecto entonces vamos a ir a desarrollar los ejercicios vamos a desarrollar los ejercicios ok a ver vamos por aquí vamos a resolver unos cuantos ejercicios ahí está muy bien a ver vamos a colocar por aquí ahí está vamos por acá ahí está muy bien ya vamos a ir con la práctica dirigida el problema número uno a ver de repente alguno de ustedes ya lo va a ir estando intentando hacer así que a ver vamos a ver si es que se ha comprendido correctamente el tema chicos vamos a resolver el ejercicio número uno ok a ver voy a compartirles aquí la pizarrita ahí está a ver chicos ¿se puede ver o no se puede ver? Álvaro es de 2 por 10 a la 14 hertz calcule su longitud de onda a ver nosotros sabemos que cuando hablamos de ondas electromagnéticas tenemos lo siguiente según el problema me dan los datos me dice primero la frecuencia tiene un valor de 2 por 10 a la 14 hertz que es la unidad de la frecuencia los hertz es la unidad de la frecuencia también me dice que la velocidad ¿no? la velocidad C ¿qué viene a ser C? C viene a ser la velocidad de la luz ¿no? la velocidad de la luz que viene a ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo es un valor que nosotros ya debemos conocer ¿ah? ok la velocidad de la luz en el vacío me está preguntando ¿cuál es la longitud de onda? ¿cuál es la longitud de onda? a ver para ello nosotros vamos a hacer uso de la fórmula para las ondas electromagnéticas ¿qué les había dicho? ¿te acuerdas? la velocidad de la onda de propagación es igual ¿a qué? a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia esa es la formulita para una onda electromagnética ¿no? aquí está para para una onda electromagnética para una onda electromagnética tenemos esa fórmula entonces ya está pues ¿no? si tenemos esa fórmula simplemente reemplazamos profe la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo sus unidades están correctas es igual a la longitud de onda por la frecuencia ¿cuánto vale la frecuencia? 2 por 10 a la 14 ¿no? hertz hertz es una unidad en el sistema internacional así que todo está correcto entonces esto de aquí pasa a dividir al otro lado ¿qué tendríamos? profe tendríamos 3 por 10 a la 8 entre 2 por 10 a la 14 igual a la longitud de onda ya no se diga más profe 3 entre 2 es 1,5 multiplicado 10 a la 8 entre 10 a la 14 ¿qué pasa? los exponentes se restan ¿no? si están dividiendo 10 a la 8 menos 14 8 menos 14 ¿cuánto vale? menos 6 ah ya profe entonces podemos decir lo siguiente podemos decir aquí que la longitud de onda que la longitud de onda la longitud de onda es igual a 1,5 por 10 a la menos 6 la unidad en la longitud de onda es metros porque la longitud de onda es la medida de una de un periodo de una onda ¿no? como es una medida su respuesta tiene que estar en metros ¿verdad? excelente entonces esta es la respuesta esta es la respuesta ¿te das cuenta? así de sencillo ¿ah? no es nada nada complejo chicos a ver entonces ya que hemos calentado con el problema número 1 vamos a hacer el ejercicio número 2 de manera rápida de manera sencilla vamos a hacer el ejercicio número 2 ok vamos a poner por acá el ejercicio número 2 ahí está dice calcula la longitud en metros de una onda acá dice ¿no? de una onda electromagnética cuya frecuencia es y considere que la velocidad es 3 por 10 a la 8 acá falta calcule la longitud de onda de onda es lo que faltó la longitud de onda ¿no? nuevamente parecido sabemos que la velocidad de la onda es igual a la longitud de onda por la frecuencia ¿no? entonces si tenemos esta formulita reemplazamos nada más 3 por 10 a la 8 ¿no? 3 por 10 a la 8 igual ¿a qué? la longitud de onda que es lo que me está pidiendo por la frecuencia que es 3 por 10 a la 10 ¿no? pasa a dividir la longitud de onda que me queda el 3 se va con el 3 10 a la 8 entre 10 a la 10 sería 10 a la menos 2 o sea que estamos ante una longitud de onda que tiene igual a 10 a la menos 2 metros y esa es la respuesta eso es todo te das cuenta te das cuenta esa es la respuesta esta es mi respuesta ahí está esas primeras preguntas están súper sencillas vamos a ver otra de acá la pregunta 3 ya podemos respirar en este caso la frecuencia vamos a hacer ah ya ya está ok la pregunta 4 vamos a hacer una pregunta diferente aquí está vamos a colocar aquí pegar profe como es este problema aquí vamos a colocar una velocidad una propiedad adicional ok cuál es la fórmula aquí profesor bueno se conoce no se conoce aquí justamente que la velocidad de una onda electromagnética se puede calcular de otra forma también se puede calcular como el campo eléctrico entre el campo magnético así es la velocidad la velocidad de una onda electromagnética se calcula como el campo eléctrico el campo eléctrico ok entre el campo magnético de esa forma se puede calcular la velocidad de una onda electromagnética ok esa es la formulita pero bueno nosotros sabemos que la velocidad de una onda electromagnética en el vacío es igual a la velocidad de la luz pues no entonces que vamos a tener que esta velocidad de la onda electromagnética es la velocidad de la luz que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo entonces una vez tenemos esta formulita vamos a reemplazarlo nada más profe la velocidad de la onda electromagnética 3 por 10 a la 8 metros por segundo me está pidiendo cuánto vale el campo eléctrico pero me dicen que el campo magnético tiene un módulo de 12 por 10 a la menos 10 tesla tesla es la unidad en el sistema internacional del campo magnético entonces esto de aquí pasa a multiplicar al otro lado y voy a tener que el campo eléctrico es igual a 3 por 12 36 10 a la 8 por 10 a la menos 10 es 10 a la menos 2 newton por coulomb que es la unidad del campo eléctrico 36 por 10 a la menos 2 newton por coulomb y esa sería la respuesta ok entonces ya sabemos nosotros algo importante aquí acabamos de colocar esta formulita así que la velocidad de una onda electromagnética la velocidad de una onda electromagnética se puede calcular de dos formas la velocidad de la onda electromagnética primero vimos que se calcula como la longitud de onda por quien por la frecuencia esa es una de las formas de como calcular la velocidad de una onda electromagnética pero la otra también se calcula como el campo eléctrico entre el campo magnético ahora la velocidad de la onda electromagnética en el vacío es un valor que tiene el valor de la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo muy bien ahí tenemos ya la solución de nuestro ejercicio vamos a ver otro problemita por acá la pregunta 5 por ejemplo por ejemplo ahí está hacemos la 5 y de ahí nos vamos a hacer un problemita de efecto fotoeléctrico a ver acá colocamos el problemita 5 ahí está calcula la frecuencia en hertz de un fotón de rayos X si su longitud de onda es 50 a a ver vamos a explicar esto ya considere sea igual a 3 por 10 a la 8 a ver vamos a ver los datos primero me dice calcula la frecuencia a o sea me está diciendo que no conozco el valor de la frecuencia le voy a poner signo de interrogación pero además me dice que la longitud de onda la longitud de onda es igual a 50 a una bolita arriba ¿qué significa esto? se le llama 50 amström ¿qué son los amström? es una unidad de medida esto es lo mismo que decir lo siguiente 50 amström pero un amström vale 10 a la menos 10 metros ah ya o sea profesor me está diciendo usted 50 amström es lo mismo que 50 por 10 a la menos 10 metros así es además me está diciendo que la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la menos perdón 3 por 10 a la 8 metros por segundo entonces como ya tengo la velocidad tengo la longitud de onda puedo calcular la frecuencia para ello utilizo la formulita velocidad de la luz o velocidad de la onda electromagnética que tiene igual valor que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia entonces ya está no se diga más ya que vamos a utilizar esta formulita simplemente reemplazamos sería 3 por 10 a la 8 igual a la longitud de onda que vale 50 por 10 a la menos 10 metros multiplicado por quien por la frecuencia ¿no? listo eso eso sería todo así que lo único que queda nada más es operar lo único que queda es operar sería ¿cuánto sería esto? la frecuencia suele un valor grande creo ¿no? la frecuencia sería 6 por 10 a la 17 hertz ese sería el valor de la frecuencia no creo que ese no es el valor a ver vamos a corregir a ver a ver a la 16 6 por 10 a la 16 hertz esa sería la respuesta ¿no? operando y pasas a dividir 50 por 10 a la menos 10 lo pasas a dividir al otro lado ¿no? ahí está ese sería el valor de la frecuencia o sea básicamente esto es álgebra solamente estamos aplicando la fórmula chicos respuesta muy bien a ver vamos a ver otro ejercicio por aquí vamos a ver otro ejercicio la pregunta la pregunta 8 está correcto la pregunta 8 vamos a hacer la pregunta 8 vamos a realizar la pregunta 8 determina la energía en joules del fotón de una onda electromagnética cuya frecuencia es 50 megahertz la la letra m mayúscula es megahertz ok vamos a poner aquí el problema me está diciendo que la frecuencia la frecuencia es igual a 50 megahertz esta letra m es el factor de mega mega ok megahertz profe ¿qué significa mega? a ver ¿quién me dice qué significa mega? ¿a qué equivale el mega? megahertz 10 a la ¿a la cuánto? a la 6 o a la 9 muy bien efectivamente es 10 a la 6 10 a la 6 hertz así es entonces tenemos ahí nosotros que el valor de la frecuencia vale 50 mega o sea 50 por 10 a la 6 hertz además incluso el problema me está diciendo que la constante de Planck es igual a 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo así es y finalmente también tengo que la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo profe ¿para qué tengo esto? frecuencia longitud perdón constante Planck y velocidad de la luz porque debes recordar lo siguiente debes recordar que aquí me está pidiendo determine la energía del fotón ¿te acuerdas tú cómo calculábamos la energía del fotón? profe la energía de un fotón era igual a qué? era igual a a la frecuencia vamos a poner acá la constante de Planck multiplicado por quién ¿te acuerdas? ¿no? muy bien era igual a la constante de Planck multiplicado por quién efectivamente muy bien muy bien claro excelente la energía de un fotón es igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia multiplicado por la frecuencia por la frecuencia ¿no? ya está profe o sea que solamente queda reemplazar así es solamente queda reemplazar porque vamos a utilizar la energía de un vamos a poner aquí energía de un fotón la energía de un fotón profe entonces reemplacemos la energía de un fotón será igual profe la constante Planck 6,63 por 10 a la menos 34 por la frecuencia que vale 50 por 10 a la 6 hertz multiplicamos nada más entonces profe acá al momento de multiplicar ¿qué vamos a tener? a ver 6,63 por 50 a ver vamos a multiplicar esto a ver 6,63 por 50 vale 331,5 por 10 a la 34 por 10 a la 6 sería 10 a la menos 28 entonces nosotros vamos a traspasar esta comita dos espacios a la izquierda esto sería entonces lo mismo que 3,315 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 28 entonces la energía de un fotón será igual a 3,315 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 28 10 a la menos 26 ¿no? medidos en Joules esa es la energía de un fotón excelente muy bien Paola respuesta correcta Paola ya lo había hecho muy bien esa es la respuesta correcta la energía del fotón viene a ser igual a 3,315 por 10 a la menos 26 Joules esa es mi respuesta ok esa es mi respuesta vamos a hacer un último ejercicio chicos vamos a hacer un último ejercicio en este caso vamos a ver un ejercicio del efecto fotoeléctrico que vendría a ser cuando es necesario para alcanzar una energía a ver la pregunta 15 la pregunta 15 vamos a hacer con la 15 ya culminamos chicos culminamos con la 15 es un problema ya de efecto fotoeléctrico ahí está muy bien vamos a ver dice un as de fotones incide sobre una superficie metálica que tiene una función de trabajo ojo me están dando la función de trabajo recordando un poquito sobre el efecto fotoeléctrico vamos a colocar aquí la imagen recordando un poquito nada más el toque ahí está pegamos aquí listo el efecto fotoeléctrico tiene esta característica donde la donde la energía la energía del fotón se convierte en función trabajo más la energía cinética máxima esa es la ecuación que nosotros tenemos para resolver un problema de efecto fotoeléctrico ok en el problema me están dando de dato que la función trabajo es igual a 6,4 por 10 a la menos 19 joules ok además me está diciendo que la energía de cada fotón es igual a 8 por 10 a la menos 19 joules me está preguntando me está preguntando cuánto vale la energía cinética máxima eso es lo que me está preguntando pero me está preguntando eso pero me está diciendo en unidades de electron volt ahorita vamos a ver eso ya entonces reemplazamos en la fórmula pues no energía del fotón vale 8 por 10 a la menos 19 joules eso será igual será igual a la función trabajo estamos aplicando esta formulita por si acaso ahí estamos aplicando esa formulita entonces la función trabajo es 6,4 por 10 a la menos 19 más la energía cinética máxima ahí está esto pasa al otro lado a restar vamos a tener entonces que la energía cinética máxima es igual a si te das cuenta tienen el mismo factor 10 a la menos 19 10 a la menos 19 sería 8 menos 6,4 sería 1,6 por 10 a la menos 19 joules y a mí me está me dice aquí el ejercicio me dice que un electron voltio ojo ojo me dice lo siguiente un electron voltio equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 menos 19 joules y mira justo esto es mi respuesta o sea mi respuesta sería lo mismo la energía cinética máxima sería igual lo mismo que un electrón y esa sería mi respuesta mi energía cinética máxima sería un electron voltio respuesta del ejercicio muy bien chicos entonces nos vamos a quedar aquí muchas gracias por la atención prestada por ahí si ustedes desean le toman captura ahí está los tres primeros problemitas que hemos desarrollado se pueden tomar una captura ok una captura de los tres primeros problemas y acá tenemos los otros tres problemitas también una captura no se olviden chicos la tarea como todas las semanas que página es me pueden ayudar con la página por favor 252 ¿verdad? página 252 del problema 1 al problema 5 esa es la tarea chicos entonces nos vamos a quedar aquí chicos muchas gracias por su atención nos vemos la próxima semana ok adiós